Ciudad de México, El Universal. Guión en un estacionamiento de la unidad El Rosario 2, Sector 3, fue asesinado un hombre con disparos de arma de fuego sin que los agresores hayan sido identificados. Fuentes locales informaron que los hechos ocurrieron alrededor de las 5 horas de este martes, cuando pobladores alertaron sobre disparos de arma de fuego en el estacionamiento ubicado en Avenida Cultura Romana, entre las calles Península Danesa y Península de York, en dicha comunidad de Tlalnepantla. Afirmaron que en el lugar estaba tirado un hombre de aproximadamente 45 años de edad, con varias heridas de arma de fuego en el cuerpo. Al arribar al lugar, paramédicos determinaron que ya había muerto. Añadieron que en el lugar fueron hallados nueve casquillos percutidos calibre 9 milímetros. La Fiscalía de Justicia del Estado de México tomó conocimiento de los hechos.